Bueno chavales, muy buenas a todos, aquí estamos, como veis, otra nuclear esta vez, es probablemente la mejor nuclear que me he sacado yo en Black Ops 2 Y hoy no os la traigo con música, la racha que estáis viendo, aunque sea una nuclear, pues sigue siendo una racha Como la traje el otro día, aunque os voy a traer más rachas así, tengo ya alguna preparadita para ponerle más música Y de vez en cuando pues subiré algo así, aunque a muchos no os gusta, a mi me encanta tener rachas así subidas en el canal Con música puesta porque, no sé, de vez en cuando me gusta verlas, aunque parece que mentira, no me gusta ver mis propios comentarios Pero sí que me mola ver esas rachas, pero bueno, lo que estáis viendo, Peacekeeper con el camuflaje Aqua Y de segunda ya va la B23R y vais a ver que es una racha brutal, o sea, quería tener esta nuclear en el canal sin música Simplemente subiros la nuclear, tampoco quería poner la partida entera Y lo que vais a ver es, pues eso, la nuclear probablemente la más rápida que me haya sacado Aunque veis que me tiro un rato pillando la bandera, yendo hacia la otra punta del mapa Pero aún así la nuclear es rápida de cojones Así que nada, simplemente deciros, pido, por favor, darle me gusta a este vídeo porque esta nuclear me encantó Además estoy jugando solo y os voy a traer más, lo dicho, ya tengo otro preparado, otra racha así con música Tendréis las siguientes partes de los zombies y muchos vídeos que quedan por venir aquí Y me saco un aquacid y todo, y nada, lo más brutal es lo que va a venir ahora después con la pistola Quería traeros esta nuclear ya, me la saqué anoche y la quería subir hoy Tenía otro vídeo preparado pero no me importaba, o sea, quería que la viéseis hoy y me diéseis vuestra opinión Esa también, hay que decir que la nuclear es a piñón y es lo que mola, ¿no? Al fin y al cabo también, así que nada Llevar a la Peacekeeper, bueno, es extremo, como veis porque mucha gente me dice Ah, mataste con una bala, es extremo, o sea, yo muero también de una bala Pero la nuclear, como veis, ya la Peacekeeper con la mira de la láser y con la recarga rápida Atención a la que le hago a este para salvarme porque me quedaba uno para la nuclear O sea, me quedaba ese para la nuclear, si no me equivoco Y luego ya mato a este y me consigo cargar al otro para poder sacarme los dos imparables Así que nada, chavales, ya sabéis, me gusta, favoritos, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós